Realizar un proceso de carnetización dentro de una empresa o gremio mejora tanto la seguridad como la productividad del mismo y los lustrabotas del municipio ya cuentan con esta mejora. En pasados días entregamos a la asociación de Asolur Lustrabotas de Urrao unos uniformes y unos carnets. La idea es carnetizar, identificar a las asociaciones. Eso fue muy bello porque todos necesitamos esas ayudas. Eso fue muy bueno porque uno se viste lo más de bien. Ya se siente uno como más fuerte. Voy a trabajar con mi carnet. También vamos a hacer un acompañamiento a los venteros ambulantes y a los agreneros tratando de tenerlos identificados. Esto también se realizó con el objetivo de tener un mejor control y organización entre la asociación, aparte de que también trae como consecuencia el mejor manejo del espacio público.